Y que pasa chablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Y vamos a continuar, estamos como veis en Enero Y nos hemos metido ya de lleno en el mercado de invierno Y hemos entrado ya también con el tema renovaciones, vale, que ibais a ver un poco por encima Todos los jugadores que ahora mismo están negociando la renovación de contrato, vale 15 jugadores quizá, no lo sé Y todos pidiendo cobrar muchísimo más de lo que cobran actualmente, vale Por suerte tenemos 300 millones de presupuesto salarial Que por eso lo tenemos todo destinado al presupuesto salarial, no Porque Dybala, por ejemplo, quiere pasar de cobrar 14.700 a cobrar 25.900 Después te detiene aquí otros 7 millones, Neymar 10 millones más A Messi no lo tocamos, vale, a Messi no lo tocamos, es uno de los jugadores que no tocamos Y es por esta simple razón, vale, que voy a negociar a... voy a intentar renovar a Messi Y veis que no me deja de meterle más años de los que ya tiene Entonces es una tontería y no voy a negociar, vale Si no voy a aumentar la duración del contrato, no lo voy a renovar para que cobre más Es una tontería Después tenemos por aquí a Koundé que va a cobrar el doble Arthur de menos de 10 millones a 25 Después Bruno de 2 a 5 y medio Bruno sí que se cuida Bruno es uno de los que mira un poco por el club, ¿no? Y no solo por él Kepa quiere pasar a cobrar 28 millones Estamos hablando de 28 millones Kepa quiere ser Kepa el mejor pagado del equipo, prácticamente 28.200 solo sería superado por Neymar Kepa, ¿sabes? Segundo portero, Kepa, 85 de media ¿Qué me estás contando? Es que no tiene ningún sentido, ¿vale? No tiene ningún sentido lo que piden los jugadores Pero es que es esto o no renovarlos Es la realidad en este momento Así que nada, durante el episodio pues iremos viendo el tema renovaciones También iremos viendo el tema de los jugadores estos del filial Que bueno, pues... Pues ahí andan Ahí andan, ¿no? Es todo lo que podemos decir Hemos subido a César Navas Y de momento es el único Tenemos aquí 39 jugadores Quien da un hueco libre De momento ese hueco libre se va a quedar Y sin más, vamos a comenzar, ¿vale? El balón de oro, pues lo vemos ahí Balón de oro robado, ¿no? Fue el título del anterior episodio Es que... No sé, no entiendo el balón de oro ese que le dieron a Cristiano, la verdad Ture sube a 82 en media Ture está cedido, ¿vale? Ture está cedido y sube a 82 en media Bien, supongo, sí, correcto Oferta por Goretzka del Milán Y hay novedades con varios jugadores Y novedades en las renov... En las renovaciones y rotas con Kepa ¡Rotas con Kepa! Le estoy poniendo ahí el sueldo para que sea el mejor pagado del equipo Prácticamente Detrás de Neymar Y... Y está rechazando Yo no sé si esto es coña o qué No voy a seguir negociando lo del filial, ¿vale? Paso Paso porque no sirve de nada No sirve de nada Paso Paso, ¿vale? Así se va a quedar Y vamos a meternos aquí ya de lleno con esto, ¿vale? Voy a dejar de perder tiempo con el tema del filial Mira, yo lo estoy intentando Pero es que estos jugadores no van a servir de nada, ¿vale? Así que... Pasando Vamos a ir viendo A Dibara le hemos conseguido bajar 1.800.000 Vale, vamos a ver si le conseguimos bajar algo más 72 No me lo voy a jugar a un 72 Sí me lo voy a jugar a subirle a cláusula Porque eso es un 100% No va a rechazar Bueno, no puede rechazar si me está poniendo aquí un 100% Contra este que también hemos conseguido bajar algo Vamos a ver, 70% no Subimos cláusula Subimos cláusula Si es del 100% No hay riesgo No hay riesgo Y simplemente pues intentamos ahí Subir un poco la cláusula Vale 77% de bajarle el sueldo a Neymar Es jugársela un poco, ¿vale? Vamos a subirle a la cláusula Y parece que va a acabar cobrando 28.500.000 Es bastante Es muchísimo Pero bueno Tampoco tenemos muchas más opciones 76 No me la quiero jugar a 76 A 77 No me la quiero jugar Porque si no se puede alargar muchísimo Esto de las renovaciones, ¿vale? Vamos a ir subiendo cláusulas De momento es lo que podemos hacer Veis que no nos pone ningún problema Hay algunos jugadores que renovan 3 años Otros que renovan 2 Otros que renovan solo un año Esto depende ya de lo que los jugadores quieran, ¿no? Veis que Bruno No me quiere renovar más un año Así que No me queda otra que Que ponerle un año solo Vamos a mirar Bueno, con Kepa tenemos que empezar de nuevo Vale, vamos a bajarle a Kepa, ¿eh? 81 Venga, vamos a dejarlo a 81 Esto sería sin tocarle la cláusula Con una cláusula bastante baja Pero bajándole bastante el sueldo Cosa que, por otro lado, es completamente normal Kepa no tiene sentido que cobre 28.000.000 de euros Es que ningún jugador de mi equipo cobra ahora mismo 28.000.000 Puede ser que Neymar los cobre Sí, puede ser Pero estamos hablando de Neymar No hay comparación entre Neymar y Kepa Bueno, de momento, como veis El tema del salario Veis que cuesta Mira, 82% aquí con Rodrigo Vamos a arriesgar Vamos a arriesgar con Rodrigo Aquí Dani Alves 82% vamos a arriesgar Y creo que el último, Xavi O el último es el Hadari Mira, con Xavi también vamos a arriesgar Y creo que ahora sí El último es el Hadari Con el que también vamos a arriesgar Vale, 82% ya habéis visto que he arriesgado con todos Algunos rechazarán seguramente Y con el Hadari, además de la renovación Tenemos una oferta de cesión del Villarreal De momento no vamos a aceptarla Primero vamos a renovar al jugador Y ya después veremos qué pasa Tenemos aquí algo como si hubiese algo que negociar Algo que ver Ah, bueno, sí Una oferta por Goretzka, ¿no? Sí 50 millones que ofrece el Milan No, pero es que no nos interesa No nos interesa ni muchísimo menos Pues llega el partido contra el Madrid, oye Lo que vamos a ver en el episodio anterior No lo vimos Y lo vamos a ver en este Vamos a por ello 96% Espíritu Vamos a poner a otro capitán Mbappé, por ejemplo Puede ser un buen capitán 91% Espíritu Sin los capitanes habituales Que son Messi y Terestequeña, lo sabéis Y ahí veis el 11 con Stones Con Ebra Con Xavi Y ya está Diría que no hay ningún suplente más Messi y Dybala Ya sabéis que cambiamos las posiciones Para los partidos jugados Y sin más Nos vamos a por el Madrid Madrid, Barça Santiago Bernabéu Bueno, ya sabéis Entre comillas Túnel de vestuario por aquí Como veis Hummels como capitán del Madrid Bueno Curioso Y sin más Vamos a ganar al Madrid Joder Lo he dejado así rápido Porque sinceramente pensaba Que esa jugada no iba a acabar en nada Después de ahí unos rebotillos y eso Pero sí se ha acabado Con el que saca a Kroos Toca ahí de cabeza a alguien Y Casemiro Debo de a con la izquierda Hace el tiro de subida Hace el tiro de subida Yo creo que ese es el mejor tiro Que ha tirado Casemiro nunca Ahí de bolea con la izquierda Dejándose la rodilla Dejándose la rodilla Porque no vemos Ese movimiento No se puede hacer Y después tres seguen Que se la come un poco ¿No? Bueno, pues marca al Madrid Oye No esperaba esto Ojo al balón de Ligada Para Messi Messi dentro de área Messi Y para Courtois No ha sido la mejor definición Me parece Me parece impresionante Me parece impresionante Ese balón que ha colado ¿Este quién es? ¿Baran? No, es Casemiro Casemiro otra vez Es Casemiro otra vez El remate de Mappé Alto, tío Oye Es que no puede ganarle Gareth Bale Con 30 y... Bale 40 años No sé cuánto tendrá ya Bale, tío Pero tendrá 33 34 años quizá No creo que tenga tanto Da igual ¿Cómo le puede ganar Bale De esa manera a Jiménez, tío? No lo entiendo No tiene sentido A ver Mappé ¿Qué hace? Hombre, Mappé Como para fallar eso Estaba solo Estaba solo También tenía la posibilidad De Messi Que estaba entrando 3 a 1 marcamos Pero el partido Está muy mal Está fatal Vamos al descanso Con 3 a 1 Yo creo que es la peor derrota Al descanso Que hemos tenido nunca Estamos teniendo El control del partido Es una realidad Bueno, estamos teniendo El control del partido No, del balón Y la realidad es que Me habría llegado otra vez Y se ha marcado 3 goles ¿Vale? Esta es la realidad Que podemos contar ¿Ha habido fallos? Pues sí, ha habido fallos Ha habido fallos En el primer gol Ese despeje que cae atrás A Casemiro Que remata de una forma Bastante extraña Con su pierna mala De volea perfecta Y entra un golazo Bueno, eso discutible El segundo Pues balón Balón por arriba De Casemiro a Miranchuk Y después Asensio Rematando completamente Solo dentro del área Y el tercer gol Bueno, ya lo habéis visto El tercer gol No sé ni cuál ha sido Bueno, Bale Bale ganándola ahí En velocidad a Jiménez Y diréis Bale es rápido ¿Qué edad tiene Bale? Puedo mirarla No puedo mirarla La edad que tiene Bale Pero mirad qué media Tiene Bale 80 de media Bale ha bajado de media ¿Vale? Estamos en 2000 2022 Creo que estamos Ha pasado ya un tiempo ¿Vale? Para que Bale Ya no sea tan rápido Ni tan ágil Ni tan nada De momento no voy a hacer cambios O sí Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Creo que nos está faltando Algo en el centro del campo Nos está faltando un poco ahí De contención Un poco de Goretzka Voy a quitar a Xavi Que al final es Bastante peor que Arthur En este momento Y vamos a ver si con Goretzka Ahí un poco más Defensivo Podemos aguantar mejor El centro del campo Y podemos Llegar a remontar esto Ojo el balón de Dybalo Para animar dentro del área Para Courtois Otra vez, tío ¿Por qué está solo Bale? ¿Por qué está solo Bale? Casi marca el cuarto gol Bale, tío No se puede dar la vuelta Dentro del área Isco Jiménez ¿Qué partido estás haciendo? Por favor ¿Qué partido estás haciendo? Jiménez No entiendo el resultado De este partido Bueno, sí Sí lo entiendo Viendo los errores De mi equipo en defensa Sí lo entiendo Sí, sí entiendo el resultado Jiménez ¿A qué juegas? No es Jiménez Es Stones Ponía abajo Jiménez No, es Stones El que ha fallado Es Stones El que le ha dejado Un par de metros a Isco Para que Isco ahí Se dé la vuelta tranquilamente Y tire Es increíble, tío Es increíble Los fallos defensivos Que hemos tenido en este partido Vamos a cambiar Ahora a tener defensa Vamos a intentar ir Con la locura Pero ya No pinta bien esto Venga, tío Mbappé dentro de la área ¿Por qué hace eso, tío? ¿Por qué no ha tirado En vez de pasar a Vinicius? Qué bien Qué bonito lo hacéis, tío Mbappé 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 No, no, tío Tío En serio ¿Qué le pasa al juego? Tío, el juego no quiere Queda en este partido Ya está, tío Oye, Mbappé ¿Qué le pasa en este partido? De verdad Es impresionante Ha metido una Pero la que ha fallado Es impresionante Mira, al final Esta la ha robado La ha luchado Y ha acabado con gol ¿No? Gol de Vinicius 4-2 Pero todavía estamos muy lejos, tío Y Mbappé ha fallado En ocasiones claras Que no falla Y no debe fallar Bueno, espérate Espérate que nos ponemos 4-3 ¡Vinicius! Vinicius ¿Dónde has tirado? ¿Dónde has tirado? ¿Uno has jugado después De marcar el 4-2? Tenemos la ocasión De marcar el 4-3 Si Vinicius falla Una ocasión clarísima, tío Mira, de margen De haber perdido el partido Y tal ¿Cómo has jugado? Con el 3-5-2 Ha sido brutal Hemos empezado a jugar Con un 3-5-2 Y hemos empezado a jugar brutal Hemos tenido 3-4-5 ocasiones clarísimas Y no hemos ganado el partido Porque no las hemos metido ¿Cuántos tiros ha tirado De Madrid a la puerta? Cuatro ¿Cuántos hemos tirado nosotros? Cinco ¿Cuántos tiros ha tirado El Madrid? Cinco ¿Cuántos hemos tirado nosotros? Nueve El Madrid ha ganado Por efectividad Nada más No ha sido mejor Ha sido más efectivo Hemos sido mejores El cambio de sistema Ha sido brutal No os lo puedo enseñar Creo No os puedo enseñar Con qué sistema hemos jugado Pero bueno Ha sido un 3-5-2 Y ya lo habéis visto Ya lo habéis visto Las combinaciones Entre Neymar Mbappé y Vinicius Han sido perfectas Buenísimas Pero qué pasa Mbappé se ha dormido En una Que Vinicius Solo Que sí Que ha tirado con la zurda Pero la ha tirado fuera Ha pasado que hemos fallado En ocasiones clarísimas Que no deberíamos haber fallado ¿Y qué nos cuesta? Pues nos cuesta La primera derrota De la temporada de la liga Es lo que nos cuesta Este partido Es lo que nos cuesta Estos errores Hemos tenido errores atrás Errores que Con el cambio de sistema Con tres centrales Hemos jugado con Jiménez En el centro Stunze como central izquierdo Y Kimmich como central derecho A partir de ahí No hemos tenido problemas en defensa Hemos elaborado bien en el medio Y... Bueno, realmente no hemos elaborado en el medio Los medios se han dedicado A destruir ahí lo que podían Y los tres arriba Los tres arriba han empezado a liarla Mbappé, Vinicius, y Inimar Pero ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que Que no las hemos metido Ha pasado eso Simplemente que no las hemos metido Vinicius no la ha metido Ha metido una Y después la que ha tenido con la zurda La ha fallado Mbappé Pues Mbappé se ha dormido En la mitad de las jugadas ¿Qué hago yo contra eso? ¿Qué hago yo contra eso? En fin Vamos a... Seguir con las renovaciones ¿Vale? Quiero que esta ya es la última vez Que puedo negociar Con la mayoría de jugadores Hay algunos con los que se ha roto Por lo que he leído Con Inimar se ha roto No sé Te quiero pagar 28 millones Y... No sé Y te enfadas Pues no entiendo Hay cosas que no entiendo Inimar Ahora quiere cobrar 32 Ahora quiere pasar de 28 A 32 Toma ya Por eso se ha roto ¿No? Por eso se ha roto Muy bien Muy bien Mira aquí al 80% Nos lo vamos a jugar con Conde Que mira Conde es el que menos culpa Tiene aquí de nada Conde es el jugador Que tiene más media Conde no ha jugado ahora Contra el Madrid Y Conde Es de los que menos cobra Pero bueno Si me da la posibilidad De bajarle un poco Pues lamentándolo mucho Le voy a bajar Al igual que a Bruno Bruno también es uno De los que menos cobra Pero si tengo que bajarlo Pues... Voy a intentar bajar Al igual que a Kepa Kepa está pesado Kepa otra vez ha rechazado Kepa ¿Qué te pasa? Vamos a ver Kepa Quieres un sueldo De superestrella De mejor jugador del equipo Y me está rechazando Te lo estoy ofreciendo Y me está rechazando No entiendo nada Kepa Vamos a seguir negociando aquí Cláusulas básicamente Estamos negociando cláusulas Ya lo veis Rodrigo puedo seguir Tocándole aquí un poco de sueldo Por mi perfecto Alves puedo seguir Tocándole sueldo Perfecto Todo lo que pueda ahorrarme Es bueno Que tenemos 300.000 Pero ya veréis Con cuanto acabamos Después de las renovaciones De hecho Estoy por dejar Todas las renovaciones Y aceptarlas Todas seguidas Para que veáis El cambio brusco Que va a haber En el presupuesto salarial Hay algo más Aparte de las renovaciones Si es Una oferta por Mbappé De United 74.000.000 Hombre Llévatelo Para el partido Que ha hecho antes Que las ha fallado todas Llévatelo No nos podemos quejar De rendimiento de Mbappé Solo hay que mirar números Pero joder Hay algunos partidos Que falla demasiado Es una locura Tío lo que falla Jiménez El partido de Andes Tampoco ha estado fino Ha fallado alguna jugada Stones Stones ya no sé qué pasa Cada vez que vamos a hacer Un partido En modo entrenador Está en azul Juega Y hace un partido Como el culo Porque Ha fallado En una Bueno La jugada De disco Ha fallado Clarísimamente Stones En fin Nos vamos a olvidar Ya del partido Y nos vamos a centrar En el siguiente Contra el Atlético de Madrid 93 Espíritu Con Minicius Dembélé Bruno Ebrard Lenglet Alves Quepa Rotaciones Rotaciones Aunque sea el Atlético de Madrid Porque el partido de Andes Contra Madrid No me ha gustado Nada 3 a 1 Victoria O sea que al final Saltando partidos Ganamos más que En modo entrenador Aunque los partidos En modo entrenador Es algo que me mola bastante Me mola bastante Ver al equipo Por ejemplo En este partido Contra Madrid Pues estábamos perdidos Con 4 a 1 Hemos hecho el cambio De formación Hemos sacado Vinicius y Rodrigo Rodrigo sí que es verdad Que no ha tenido Demasiada importancia Tirado a la banda Quizás si lo hubiese puesto arriba Habría estado mejor Porque estaba fresco y tal Pero bueno Y al final El cambio de formación Ha sido bueno Hemos marcado un gol Pero hemos podido Marcar 3 o 4 Y podríamos haber Remontado al partido Perfectamente Bruno protegido 3 Y Xavi Xavi se rompe ¿Recordáis el porcentaje De Xavi? Yo sí 82% Y se ha roto Es lo que hay Vale Es lo que hay Vale Ya hay jugadores Con los que no voy a poder Negociar más Vale Pero me voy a tener Que meter a mirarlo ¿No? Porque Hay veces que los traspasos Te dicen ya No creo que acepten Seguir renegociando Aquí no te dice nada Bueno vamos a ir entrando Pero vamos Más un No es que No sé con cuáles Puedo negociar todavía Un poco más Mira Me la voy a jugar Me la voy a jugar Con Neymar Porque veis que es 1.600.000 menos Es un 77% Quizás le tendría Que haber bajado Un poco ahí La cláusula Pero bueno Da igual Vamos a hacer eso Con D Vale Con D ya Listo Arthur Tenemos a Arthur Listo Tenemos a Bruno Listo Si no me equivoco También Vale Efectivamente Quepa ese siguiente Venga Quepa 27 millones Venga Te vamos a bajar Te vamos a bajar Y tanto que te vamos a bajar Stones Stones Tengo unas ganas De que te vayas El equipo De verdad Tengo unas ganas De que Stones Se vaya Tú estás transferible Lo voy a poner transferible Aunque no está abierto A oferta razonable Ni edad Me da igual Vamos a ponerlo transferible Porque quiero vender A este jugador Porque me tiene ya Un poco cansado Tío Porque ya van muchos partidos En modo entrenador Que juega Stones Y que Y que perdemos Por fallos suyos O que nos meten goles Por fallos suyos Tío Y me molesta Vale Estamos viendo Todos estos jugadores Que ya están Todos cerrados Y con Xavi Hay que volver a empezar Porque No sé muy bien Por qué La verdad Quitándole todas las cláusulas Le bajamos aquí un poco Vale Venga Bien Bueno Todas las cláusulas Todas las primas Realmente Aquí con el Hadar Y que también tenemos ya cerrado Sí Lo tenemos ya cerrado Vale Parece que lo tenemos ya cerrado Con casi todos los jugadores Nos queda por ahí Xavi Neymar Y Kepa Creo que son los tres únicos Que nos quedan Así que vamos a seguir avanzando Vamos a seguir viendo Algún que otro partido de liga Llevamos ya 26 minutos de vídeo Pero ¿Qué ha pasado aquí? Claro Vosotros no lleváis 26 minutos 26 minutos llevo yo grabados Vale ¿Tenemos partido contra el Celta? Pues nada Vamos a preparar al equipo Para este partido 93 Spirit 2 He querido quitar a Messi A pesar de que está en verde Para que descanse un poco Porque igual es importante Más adelante Por ejemplo Ese partido contra el Valencia Y sin más Vamos a poner partido contra el Celta 0-1 Ganamos Victoria Y 3 puntos más De momento la única derrota Es esa que hemos tenido en este episodio ¿No? Contra el Madrid Una derrota bastante dura Nos ha metido 4 goles el Madrid Es que no es poco Xavi sube a 81 Vale Está bien esa subida de Xavi Pero tiene que seguir subiendo Oferta por Ter Stegen de la Roma Y hay novedades con los 3 jugadores Que ahora mismo quedan por renovar Neymar Ter Stegen No, Ter Stegen no Ter Stegen lo que tiene aquí Es lo de la oferta Neymar, Kepa y Xavi A ver Ter Stegen Vamos a rechazar esto 64 millones No, si no está mal Pero joder Que no voy a vender a Ter Stegen Y menos ahora Después de haber desatado potencial Y haber subido a 92 y media Después de esto Es imposible que vendamos a A este jugador Tenemos aquí a Neymar Vale Hemos conseguido bajarle el sueldo Cosa importante Y podríamos llegar a intentar Bajárselo más Miren Para asegurarle Vamos a bajar un poco la cláusula Porque al final la cláusula Tampoco tiene tanta importancia Con Kepa ¿Qué podemos hacer con Kepa? Bajarle el sueldo más todavía Por mí perfecto Por mí perfecto Que Kepa se ha venido bastante arriba Y el último que es Xavi Vamos a ver qué hacemos con Xavi Por cierto Aquí Rodrigo Vale Esto había llegado antes Y no lo había hecho yo ni caso Vale A ver Esto lo tenemos ya cerrado La renovación está cerrada Y lo que vamos a negociar Es la cesión Es una cesión Para Rodrigo Alejandresfield A ver Es reserva Rodrigo es jugador reserva Podría salir cedido Vale Podría salir cedido Si es una opción Vamos a negociarlo Y aquí con Xavi Vale Pues con Xavi Bien Vamos a bajarle un poco el sueldo Y vamos a continuar Siguiente partido Valencia Siguiente partido Valencia Ya estamos a 25 de enero Me ha parecido ver 24 24 de enero El partido contra Valencia Enero de 2023 Decían en el partido Que estábamos en 2022 No Estamos en 2023 Y vamos a mirar una cosa Vamos a mirar la edad de Bale Ya por curiosidad Ya por curiosidad Quiero mirar la edad De Gareth Bale Para que se haya ido De esa manera De Jiménez Creo que fue en esa jugada Jiménez o Stones Uno de los dos Bale 84 y media 34 años No estaba tampoco Muy alejado yo 34 años En decadencia absoluta Y Puedo mirar estadísticas Y tal Velocidad 86 Fuerza explosiva 85 Tiene bastante Para tener 34 años Tiene demasiada Tiene demasiada No debería tener tanta También consigo Tenemos a Messi con 35 Creo 36 ya Y Y sigue estando bastante bien De hecho ¿Cuánto tiene Messi? En esos atributos 80 de velocidad 87 de fuerza explosiva Tiene bastante menos velocidad Pero Tiene muy buena fuerza explosiva Me callo ya Vamos a ver Qué equipo sacamos En este partido 97 de Espíritu Vinicius Malcom Stones Ni nadie más Como veis El Valencia Está muy mal Es que realmente Creo que los equipos No No tienen un buen desarrollo Digamos Si os fijáis en el Madrid Y digo el Madrid Porque es el segundo equipo Detrás de nosotros Realmente aquí en la liga Y es el equipo Al que más veces nos enfrentamos Siempre tiene La misma plantilla Tío Estamos en la quinta temporada Y habrá hecho Dos Tres fichajes No esto más Tiene la misma plantilla Con los jugadores Ya con 34 años Bale por ejemplo Pero al igual que Bale Tiene todavía por ahí Muchísimos jugadores Iguales Con Con muchísima edad Vemos aquí a Kimmich ¿Qué pasa con Kimmich? ¿Leyenda o qué? Uf Jugador clave Jugador clave Tiene pinta de rol Importante Está convirtiéndose En un jugador impecable No hay duda De que es el jugador clave Del equipo Vale Añadido la prima de popularidad Mejora la forma física De algunos jugadores En los partidos clave Aumenta los efectos En el entrenamiento Para todos los jugadores Con la misma posición natural Aumenta el espíritu de equipo Cuando juega Y ojo porque Aumenta aún más El espíritu de equipo Si es capitán Y además Como capitán Aumentará el porcentaje De victorias De los partidos saltados Ojo Ojo con Joshua Kimmich Porque Se ha convertido En un jugador clave Es así No hay por qué Cambiar la terminología Es un jugador clave Tal y como dice el juego Joshua Kimmich Se ha convertido En un jugador clave Y ahora Junto con Messi Y Ter Stegen Es el tercer capitán Vale Ahora mismo Joshua Kimmich Es el tercer capitán Con Neymar No podemos negociar más Con Kepa No podemos negociar más Con Rodrigo Bueno con Rodrigo Negociaremos ahora La cesión Y con Xavi Con Xavi Si podemos negociar Una vez más Venga vamos a negociar Con Xavi una vez más Vamos a negociar La cesión de Rodrigo Y en cuanto Xavi acepte Pues tendremos ya Todas las renovaciones Y vais a ver El cambio brutal Del presupuesto salarial Vale Yo estimo Que nos vamos a gastar Unos Ciento Ciento Cincuenta Y creedme Que no estoy exagerando Yo creo que unos Ciento cincuenta millones Se pueden ir Vale A ver Quizá me han pasado Ciento veinte Ciento veinte Yo diría que unos Ciento veinte millones Se van a ir En las renovaciones Oye de verdad Se ha roto otra vez Con Xavi Pensaba cerrarlo En este episodio Y lo voy a cerrar En este episodio Aunque sea un poco Más largo el episodio Que no Que no Que yo voy a terminar Esto hoy Oye Xavi Otra vez Me ha rechazado En la última Xavi ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Xavi Si quieres no te renuevo Porque hay jugadores Mejores que tú Cazorla tiene más media Ture tiene más media Xavi Te la estás jugando Xavi te la estás jugando Hemos recibido una oferta Por alguien No sé por quién No sé por quién No sé por quién Por Mbappé El Liverpool 74 millones No, si está muy bien Pero que no voy a vender Mbappé Contra Madrid No ha tenido su partido Pero bueno Al fin y al cabo Ha marcado un gol Si no me equivoco Y ha dado una asistencia No ha tenido su partido Pero Gol y asistencia Dentro de lo que cabe No es para nada malo Messi baja Messi baja Esto sé que no me lo esperaba Vale No me lo hagáis con Xavi Vale Creo que si Si intento renovarlo ahora Va a ir a toda hostia Y no vamos a tener que esperar días Cosa que nos viene bastante bien Y aquí con Rodrigo Vale Con Rodrigo ya puedo aceptarle la cesión Si quiero Y aquí vamos a negociar con Xavi A ver A ver A ver Una cosa Una cosa que estoy pensando Las renovaciones No se romperán ahora ¿No? No me toqué los huevos Vale Le puedo dar a renovar el contrato Y veis que no pasa nada Que no me dice Que va a gastar horas Ni nada Vale Vale Porque ya me estaba viendo Yo venir al juego Ya me estaba yo Viendo venir al juego A ver Y si hago esto Vale Esto tiene sentido Que se lleve 3 horas Al fin y al cabo Es una negociación Vale Hay novedades con Xavi Bien Hay una oferta por Kimmich A la que no le vamos a hacer caso Y vamos a negociar Por última vez con Xavi A ver ¿Qué puedo negociar esta última vez? Pasar de 7400 a 700 Mira Sí Voy a hacerlo Voy a hacerlo Porque confío en que esta vez Xavi acepte Bien Y ya diría que es la última O queda una más Puede ser que quede una más Una más Vale No queda una más Ahora sí Hemos terminado con todo Vale Hemos terminado con todas Las renovaciones Vamos a ver Cuánto dinero Gastamos en renovaciones Esta temporada Vale En principio Esto no se va a comer horas Vale Nada Hemos empezado en 301 millones 301 Vale 301 Vamos a ir viendo Hemos renovado Dybala Ter Stegen Neymar Koundé Son muchos Son muchísimos Yo creo que 120 millones Igual me he quedado corto Entre 120 y 150 va a estar Vamos ahora con Bruno He renovado creo que también a Arthur Vamos por aquí con Kepa Tenemos aquí también a Stones Por cierto Sergio García No tiene el problema de Messi De que no le puedo meter años de contrato Simplemente es que está excedido Y no puedo negociar Ya negociaremos Lo mismo de Sergio García Pasa con otros jugadores Vinicius por aquí también Rodrigo Al cual le podríamos aceptar también La oferta de cesión Bueno ahora vemos eso Dani Alves Xavi Hernández Y por último el Hadari Con esto terminamos Con las renovaciones Y mira pues Pues al final no le ha estado Ni 100 millones No le ha estado Ni 100 millones 92 Hostia que no es que sea poco 92 millones de euros En renovaciones En que los jugadores cobren más Es lo que acabamos de gastar Bueno en que cobren más Y en que estén Más tiempo en el equipo ¿Vale? Vamos a decirlo todo Bien pues con esto acabamos Vamos a comprobar de nuevo Que a Messi No le puedo meter años de contrato Y para subirle el sueldo Siempre hay tiempo Y por último ya Pues solo nos quedaría Ceder a los jugadores que Con los que hemos llegado a un acuerdo Me dijisteis Me habéis dicho en comentarios Que ceda el Hadari Así que Lo cederemos Vamos a ceder también a Rodrigo Hombre Rodrigo ahí como reserva Estaba bien Estaba bien Nos aportaba cosillas y tal Pero bueno Habéis querido que lo ceda Lo vamos a ceder Y después el otro jugador Que va a salir cedido Va a ser el Hadari Nos quedamos sin tercer portero Pero ya sabéis que aquí En el PES Tampoco es que sea tan necesario Vale no es tan necesario El tema de un tercer portero Apenas hay lesiones en el juego Así que No es un problema Que el Hadari Salga cedido Se va al Villarreal Rodrigo se ha ido al West Brom Wichalbion Si no me equivoco Rodrigo en el West Brom Wichalbion Va a ser titular indiscutible Y el Hadari en el Villarreal Pues Tendrá minutos Tendrá minutos Aquí ha tenido sus partidos No podemos decir aquí tampoco Que no haya jugado nunca Aquí ha tenido sus partidos De hecho Podemos mirar números No Partido jugado cero El X Es que al ceder al jugador Creo que desaparece eso Creo que desaparece el registro Pero bueno Aquí ha tenido sus minutos Al igual que Rodrigo Pues también ha tenido aquí sus minutos Ha tenido sus oportunidades Muchísimas Y lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Rodrigo Pero bueno Es mejor que salga cedido Y que tenga más tiempo En otro equipo Que es el Huddersfield Y no el West Brom Wichalbion En fin Ahora sí Creo que lo vamos a dejar por aquí Seguimos teniendo un hueco ¿Verdad? Seguimos teniendo un hueco Si queréis podemos subir A un jugador del filial Y si no pues Pues no sé Podríamos subir a Moyá Por tener un tercer portero Bueno es que realmente Va a salir cedido No Podríamos subir a Borja Valero O a Raúl García Uno de los dos Y fuera Y realmente con eso Ya lo tendríamos todo listo Pues nada Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!